La Ciencia Nacional, Luis Cresencio Sandoval, detalló esta mañana que el operativo que culminó con la detención de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, se desarrolló desde hace tiempo con la obtención de información a través de inteligencia, con lo que se pudo identificar cuatro inmuebles que se mantuvieron vigilados durante 72 horas. Además, el general secretario añadió que el 1 de agosto se tuvieron indicios de la llegada del Marro a uno de estos inmuebles identificados como Las Galleras y precisó que se tenía información de que el líder del cártel de Santa Rosa de Lima no dormía dos noches en un mismo lugar. Con la información que se tenía, se inició el proceso para obtener las órdenes de cateo de los cuatro domicilios y cuando se obtuvieron, se tomó la decisión, esto la madrugada del 2 de agosto, de ingresar a los cuatro inmuebles que se mantuvieron vigilados con drones, con plataformas aéreas de inteligencia y también con personal en tierra que fue desplegado por las posibles rutas de escape. El señor Marro tenía una motocicleta ahí donde durmió la última vez que estuvo en libertad con la que pensaba fugarse. El titular de la Secretaría de la Defensa dijo que en el operativo participaron por parte del Ejército 120 elementos de las Fuerzas Especiales, 120 elementos de la tropa que están ahí en la doceava región militar y 20 elementos del Grupo de Respuesta a Emergencias. Además, por parte de la Fuerza Aérea participaron dos helicópteros Cougar con toda su tripulación y por parte de la Fiscalía del Estado de Guanajuato participaron cuatro células que acompañaron a cada uno de los grupos que se conformaron para ir hacia estos domicilios. En total, por parte de las fuerzas del Estado mexicano participaron algo así como mil agentes y fueron desplegados también en los municipios donde tiene presencia el cártel de Santa Rosa de Lima. Dijo el secretario de la Defensa esta mañana, se requirieron 15 minutos para la detención, 35 para ser puestos el marro y quienes lo acompañaran a disposición del agente del Ministerio Público. En total, desde que se pone en ejecución la operación hasta su culminación, fueron cuatro horas con 15 minutos. Y estamos viendo algunos de los gráficos con los que se acompañó el general secretario esta mañana para explicarle a la prensa durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Y ahí vemos este primero, ahí están los cuatro domicilios que fueron ubicados con trabajo de inteligencia. Estos cuatro domicilios, donde creían que iba en algún momento a llegar, lo que les advierte que ya estaba en uno de los municipios, en ese inmueble en donde lo detuvieron, en las galleras. En ese lugar llegó alimentos, llegó comida, con lo cual dijeron aquí están. Entonces solicitaron las órdenes de aprehensión. Veamos la siguiente lámina. En la siguiente lámina lo que podemos ver es justamente el predio, este predio, la fachada de las galleras, en donde fue finalmente detenido el marro. En este predio, fíjese usted cómo tiene una entrada. Bueno, ahí está delimitado aproximadamente el predio. Tiene una entrada discreta porque en la parte de enfrente, en la parte de enfrente de esta gráfica que estábamos viendo, en la parte de enfrente hay otros negocios, es otro predio. Y luego se entra por un pasillo largo hasta donde estaba el marro, allá atrás escondido, esto en el gráfico, en este gráfico que estamos viendo. Bueno, se tenía información que el marro no dormía dos noches en el mismo lugar, es lo que dice el secretario de la Defensa esta mañana. y cuenta que estaba el personal emplazado ahí en los cuatro domicilios esperando una señal para poder intervenir. Vamos al siguiente gráfico. Estos, como les digo, los presentó esta mañana el secretario de la Defensa Nacional. 1.012 hombres, 1.012 hombres. Una parte importante de esto, de este personal, estuvo ahí para, como usted sabe, cuando hay un arresto de un capo que ha trabajado con las comunidades locales para ganarse sus favores y les pagan, etc., pues siempre hay la posibilidad de que salgan y cometan desmanes. Bueno, una parte importante era para evitar esto, lo cual no sucedió hasta donde tenemos de información. Vamos al siguiente gráfico para mostrarle a usted. Hay datos, mire, eso es lo que encontraron al interior. Estos cuatro que están abajo de la foto del marro, son cinco, uno de ellos es el Cebollo, Cebollo, Saulo Sergio es Cebollo, él es el jefe de sicarios. Los otros son los que acompañaban a Cebollo y otros cuatro sicarios y este hombre, cinco, eran los que protegían a el marro. Había una motocicleta, le contaba yo, una motocicleta para facilitar un eventual escape, también una cuatrimoto, y tenían en realidad pocas armas, no muchas armas, digo, para ser un capo tan importante como se supone que era el marro, eran en realidad pocas las armas que tenían, entre ellos un lanzagranadas, no de los más recientes modelos, pero bueno, son armas que de todas maneras hacen agujeritos y matan. Vamos a ver la siguiente gráfica que presentó el secretario de la Defensa esta mañana. Bueno, ahí tiene usted estas tres personas, estas tres mujeres, fueron detenidas, estaban en uno de los domicilios, Angélica N. Ella tiene orden de aprehensión por delincuencia organizada y en teoría ella es quien se dedicaba a las finanzas del cártel, a lavar el dinero, o bueno, no sé si lavaban grandes cantidades o si disponían de efectivo en la zona, pero es ella quien tenía a su disposición el dinero del marro de la organización criminal del cártel de Santa Rosa de Lima y las otras dos personas que vemos ahí estaban ahí ayudando. Bien, pues están también detenidas Karina y Dora. Vamos al siguiente gráfico de los presentados por el secretario de la Defensa esta mañana. Estas son las imágenes que usted conoce de la detención de José Antonio N., como le llaman ahora a el marro. José Antonio N. En esta imagen primera, la primera imagen está ya presentado, en una segunda es donde está siendo sacado de la finca para llevarlo a uno de los helicópteros que lo trasladó a tomar su primera declaración al Ministerio Público. Y la tercera imagen es con las fuerzas especiales que dieron con él ahí en medio. En la siguiente imagen vemos, pues bueno, uno de los sicarios, el Cebollo. Cebollo es Sergio, Saulo Sergio. Él resulta herido, este personaje resulta herido. Hubo muy pocos tiros y de hecho hubo un herido. Es este hombre, Cebollo, que sigue hospitalizado. Ese es el momento en el que se le está prestando atención médica. Y los otros que se ven ahí en la foto son los integrantes de la escolta, los que lo acompañaban. Vamos al siguiente gráfico. Y vemos ahí las armas y los vehículos que se tenían a disposición de este señor, del Marro. Vemos, pues en realidad, pocas armas, considerando que eran tres mujeres más cinco sicarios, ocho más el Marro, nueve. En realidad eran pocas armas con las que contaban. Sí es muy aparatoso el lanzagranadas que está ahí, aunque es de un modelo viejo. Hay lanzagranadas muchísimo más modernos. Este es un lanzagranadas de tambor. Y luego estas armas de asalto que tienen ahí, pues igual, pues armas de asalto que tenían a su disposición. Los vehículos asegurados son estos tres, más la motocicleta con la que el señor pensaba fugarse. Bien, este es justamente el predio de las galleras. Ahí le contaba yo a usted que veo usted en su pantalla una especie de camino hacia la carretera. En realidad el predio, pues es un, tiene una especie como de apéndice, es un predio con una salida. La parte de enfrente es, pues, es otro predio, es otro negocio, pero se entra a este predio que está en la parte de atrás, que da unos campos. Recordemos que esa es una zona rural, ahí es donde estaban metidos. Ahí en ese pasillo, en esos pasillos, en ese pasillo largo, por un costado del predio, pues era fácil. No tenía una fachada a la calle propiamente. La finca estaba en la parte de atrás. No se veía, lo que no contaban es que, por lo que no contaban es que había vigilancia con drones y eso permitió dar con ellos. Les encontraron apenas cinco armas largas, lo que les decía, tres armas cortas, lanzagranadas y 150 mil pesos en efectivo. Ese fue los detalles que se dieron a conocer esta mañana del arresto de este individuo. Bueno, el operativo, como bien decía el general secretario, el operativo empezó a las 3 con 25 minutos el pasado domingo. A las 3 con 25 inician los cateos. A las 5 minutos después, entran a esta casa. Y luego, 10 minutos después, entran a la gallera. Ahí hayan la SV negra y ahí se había detectado el ingreso de alimentos. A las 3 con 34 de la mañana, es decir, apenas nueve minutos, nueve minutos de que inicia el operativo. Nueve minutos después, el marro ya estaba en custodia de las autoridades y ahí es donde encuentran a esta pobre mujer, una empresaria que había sido secuestrada. Y por cierto, ese secuestro es el que permite, entre otras cosas, por supuesto, el trabajo de inteligencia, permite dar con ellos porque la llamada es rastreada. La llamada en la que están negociando el dinero es rastreada. Y bueno, pues eso lo permite. A las 4 de la mañana han pasado 35 minutos cuando se inicia el movimiento de helicópteros, el movimiento de helicópteros que le digo, con esos helicópteros sacan a, con uno de ellos sacan a el marro de la finca. A las 4 con 30 minutos, 4 con 30 minutos, bueno, a las 4 sale el helicóptero, dura media hora en el aire y luego arriban al complejo de la Fiscalía del Estado allá en la ciudad de Guanajuato y ahí se pone a disposición el marro del Ministerio Público. Son las 5.30 de la mañana, han pasado 2 horas con 5 minutos cuando se inició el traslado por vía terrestre de los otros 5 presuntos delincuentes. A las 7 con 15 minutos se terminan todas las diligencias en los cuatro inmuebles y se entrega la responsabilidad ya a la Fiscalía de Guanajuato. Es un operativo rapidísimo considerando que el marro fue detenido a las 3 con 34, el operativo empezó a las 3 con 25 minutos. 9 minutos después, en una operación limpia, bastante limpia, sin mucho ruido, pues queda detenido. El presidente López Obrador, a sabiendas de que entra, llega el marro a la Fiscalía y de que gran parte del proceso se llevará allá, hizo hoy un llamado duro, se lo hizo a los poderes locales, a los jueces, para que tengan precaución con el material humano que tienen en las manos, porque estos personajes, dar con ellos, detenerlos, llevarlos ante la justicia es complicado, más complicado que el tiempo que se lleva a veces un juez para ponerlos en libertad. Y el presidente les daba un jalón de orejas fuerte en la mañana, les dijo en la mañana, en este caso corresponde a las autoridades locales llevar a cabo el proceso judicial, pero también la Fiscalía General de la República está solicitando que se atienda su petición por delitos del orden federal de estas personas. Entonces, sí vamos a estar todos pendientes para que haya justicia, no fabricar delitos, pero tampoco quitar delitos por complicidades de autoridades y de delincuencia. Un jalón de orejas a los jueces que llevarán esta causa. Ya hay datos de Palacio Nacional.